... ... Divina, bueno, divina como las chicas que vienen ahora, eh y que está a cargo de este grupo que comenzó a vender a los 8 años, era muy pequeña, comenzó así sus estudios, se perfeccionó y ha estado junto a las figuras más consagradas del ámbito nacional e internacional. Este año ya ha realizado varios viajes al exterior y próximamente parte a una gira a México, pero antes está en la alquimia Saba, el ballet Saba con nosotros. ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!